Bienvenidos a am.roid.es Hoy estamos aquí para mostraros el HTC Desire HD Digamos el móvil más alto en la gama alta Una máquina brutal, bestial Con un gigahercio de procesador Una pantalla de 4,3 pulgadas Una cámara de 8 megapíxeles con doble flash de LED Un móvil unibody Es decir, de una sola pieza de aluminio Y con el cual he estado conviviendo una semana Y estoy muy muy contento Es un móvil Android con la experiencia HTC Sense Además es uno de los pocos que están soportados por HTC Sense.com Ya se veis el servicio web que os permite controlar remotamente el móvil Y bueno, viene con toda una suite de aplicaciones propias de HTC Sense Que podéis ver aquí Creo que lo más interesante es el HTC Hub Que básicamente es un centro de descargas Donde podéis descargaros más widgets Más fondos de pantalla, escenas propias Como veis, las escenas propias son unos temas predefinidos Y es tan fácil como darle a descargar Y te los empiezas a descargar Y después de este tema veremos que podemos cambiarlo También podemos descargar sonidos, timbres, alarmas, notificaciones Y aquí tienes un historial de lo que te has ido descargando Sin duda está muy bien porque añade la facilidad de descargar nuevas cosas Nuevos estilos, nuevos diseños para el móvil Desde un sitio centralizado Lo cual hace que nuestro Android aún sea más customizable Veis, en este caso pues me he descargado algunas máscaras Que básicamente lo que hacen es cambiar todo el diseño del escritorio Pues aparte de HTC Hub, tenemos HTC Likes Que si tenemos la suerte de que muchos amigos nuestros tienen un móvil Android con HTC Pues podremos recibir recomendaciones por parte de ellos Y básicamente aquí lo que hay es una lista de las aplicaciones más descargadas Y que más le gusta a la gente Por ejemplo, no sé qué es esta aplicación Pero es una calculadora del tipo HP científica Pues puedes añadir un comentario Puedes añadir si te gusta o no Puedes compartirlo con tus redes sociales ¿Veis? Y podemos instalarla La instalación nos lleva siempre al Market Por cierto, este Market también lleva ya Bueno, ahora se ha producido un error Pero el Market ya tiene relacionados Parece que hay un error en el Market Y le podemos dar a instalar Y le instalamos Bien Pues esto es HTC Likes Bien, aparte de HTC Hub, HTC Likes Como os he dicho, la cámara es de 8 megapíxeles Graba en 720p Y la aplicación de la cámara está bastante bien Porque vamos a hacer una foto Algo que tengamos por aquí Tenemos una caja un poco fea Vamos a hacer una foto de una caja Con una vaca Vale Pues Pues podemos hacer zoom De una forma muy sencilla Pero también podemos añadir Añadir un efecto Profundidad Clásico Vamos a hacer un clásico Entonces Como veis se añade el efecto Y si quitamos Podemos ir haciendo zoom Y vemos como queda en la foto Eso está bastante bien Porque así No fallamos nunca la foto Aparte de eso Pues tenemos Las típicas Opciones La ISO La resolución El balance de blancos Y Después Podemos cambiar rápidamente A vídeo 720p Que si hacemos un vídeo 720p Pues No podemos hacer zoom Es Resolución máxima Pero si Hacemos una Calidad de pantalla ancha Pues Mientras estamos grabando Podemos hacer zoom Igual está bastante bien Bien Pues Ya hemos visto La aplicación de la cámara Y bueno Tenemos Luego Dejaré en el post Unas imágenes Unas fotos que he hecho de muestra Y un vídeo 720p Para que veáis como Como queda También existe Un panel De coche propio Diferente al de Android Con un Sistema de navegación Diferente a Google Maps Que te permite Almacenar hasta 100 megas En mapas Por lo tanto Podemos usarlo Sin necesidad de Estar conectados Tenemos un reader De libros En este caso Vamos a leer Uno de Julio Verne Que básicamente Es el mismo que Kobo Tienen como Un acuerdo Y tienen Los mismos Los mismos libros De Kobo Que es una tienda online Y una aplicación Que podéis buscar En Android Market Veis Pues aquí Podemos ir a comprar Veis Libros de Kobo Y podemos comprar Básicamente Decir que la mayoría Son en inglés Pero bueno Es lo que hay El mercado De los readers En España Es un poco lamentable Lo que decía De cambiar el tema Pues Ahora se nos debe Haber bajado La escena Que me he descargado Antes Que es esta Si os acordáis Entonces la podemos aplicar Y todo nos cambia Pero sin perder la anterior Lo cual está bastante bien Porque si vamos a trabajar Tenemos una escena Donde nos focalizamos En mail Cliente de Messenger Etcétera Y cuando llegamos a casa Pues lo cambiamos Y ponemos todos los juegos Como Angry Birds Y estas cosas Después tiene otra cosa Bastante interesante Que tienen todos Android 2.2 No lo he dicho Pero este móvil Tiene un Android 2.2 Que tiene la gestión De ruta de Wi-Fi Lo que pasa Que es un poco más avanzada Que la que viene por defecto En Android Porque puedes saber Cuántos usuarios Hay conectados Y echarlos Si no te interesa Que estén conectados También tiene Transferencia de datos Que es transferir Si tienes otro móvil Transferir todos los contactos SMS De esa forma Si estás entrando en Android No pierdes lo que tienes En el otro teléfono Eso está muy muy bien Y finalmente Una aplicación Como Free and Stream Que básicamente Es un sitio Donde se guardan Todas las cosas Que pasan en tus redes sociales Los vídeos Los enlaces Las listas Y las notificaciones Esto es bastante mejor Porque si puedes Ir directo A las notificaciones Que te llegan Bien Y bueno Otra cosa interesante Es que Tiene el típico efecto Este de HTC Sense Pero En este caso Podemos mover Los escritorios de sitio Podría estar más Podría ser Un poco más bonito Pero Así es como funciona Y creo que esto es todo HTC Desire HD Como podréis ver en el post Tiene un rendimiento brutal Eso que vaya Que sea un Android Con la experiencia De XSense Pues La verdad es que Es bueno Yo llevo una semana Y estoy muy contento De todo el valor añadido Que me dan sus servicios Y encima Sin perderlos Que ya tienes Android Por defecto Así que es una buena Una buena apuesta Para esta Navidad Una apuesta segura De un gran móvil Nos leemos en An.roid.es Y ahora